¿Para qué sirve tomar aceite de oliva con limón? ¿Beneficios y cómo tomarlo? No creerás lo que esta combinación hace en tu salud. Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Seguramente has escuchado hablar de los beneficios de estos alimentos, y es que el aceite de oliva es un lípido saludable y altamente recomendable por los expertos en nutrición, debido al aporte de ácidos grasos monoinsaturados que protegen al corazón y contribuyen a descomponer las grasas almacenadas en el abdomen, además de ser una excelente fuente de vitamina E, carotenoides y compuestos polifenólicos. Según los expertos, estos antioxidantes no solo combaten los radicales libres en el organismo previniendo diversas enfermedades, el envejecimiento prematuro e incluso la aparición de células cancerígenas, sino que también previenen la oxidación celular y de las grasas. Actúa como un antiinflamatorio, protege y desintoxica el hígado, entre otros beneficios, por lo que se le conoce como el oro líquido del Mediterráneo. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a Remedios Fácil 24 y actives todas las notificaciones, así sabrás cuando publicamos nuevo contenido. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Por su parte, el limón es un cítrico muy bien conocido por su aporte de vitamina C, ácido ascórbico, que ayuda a procesar las grasas y disminuye los niveles de colesterol en la sangre, además de fortalecer el sistema inmunológico. Pero también es rico en antioxidantes, esperidina, un tipo de flavonoide que ayuda a desintegrar las grasas almacenadas, y pectina, una fibra soluble que se convierte en gel con el aceite de oliva, ideal para depurar el intestino y el hígado. ¿Para qué sirve tomar aceite de oliva con limón? Combinar aceite de oliva con limón se usa para los siguientes beneficios. Combatir el colesterol. Disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Combatir el estreñimiento y problemas digestivos. Desintoxicar el hígado. Por efecto del gel soluble que se forma, previene la absorción del colesterol y ayuda a depurar el hígado, un órgano vital que realiza la desintoxicación constante del organismo. Se encarga de la digestión de las grasas y proteínas a través de la bilis y almacena nutrientes como vitamina D y E, entre muchas más funciones. Bajar de peso. Por todos los beneficios anteriores, si a esto le sumas una dieta balanceada y ejercicio regular, notarás que te ayudará a bajar de peso mucho más rápido. ¿Cómo se consume el aceite de oliva con limón? Ingredientes. Mezcla media cucharada de aceite de oliva. El jugo de medio limón si es grande y un limón si es chico. Preparación y modo de consumo. Ahora que tenemos los ingredientes, los agregamos a un shot como este o también puede ser cualquier otro envase de tu elección. Mezclamos e ingerimos inmediatamente. Debes tomar un shot o una cucharada de este remedio. Preferiblemente debes tomarlo 30 minutos antes de ingerir alimentos. Además, es aconsejable tomarlo dos días seguidos y un día no hasta obtener los resultados deseados por un máximo de 30 días. Nota. No se debe exceder de la dosis recomendada. También es aconsejable llevar una dieta baja en grasa y hacer mínimo 30 minutos de ejercicio, al menos 3 o 4 veces a la semana. Así notarás una mejoría en tu salud y tu hígado te lo agradecerá. Este remedio te lo recomiendo al 100%. ¿Tenías idea de todo esto?